Los abogados de Yulan Assange, fundador de Wikileaks, denunciaron que su defendido es víctima de espionaje al interior de la Embajada Ecuatoriana en Londres, por cuanto abría micrófonos ocultos. De acuerdo con Assange, quien lleva ya 852 días asilado en dicha sede diplomática, lo que se persigue es saber todos los movimientos que hace y de esta forma lograr neutralizarlo y así conseguir que deje la embajada y poder detenerlo. Assange es considerado por Estados Unidos como uno de los responsables de haber filtrado los cables diplomáticos secretos en los que se revelaron supuestos atropellos que habrían cometido militares estadounidenses en las guerras de Irak y Afganistán. En junio de 2013, dos días antes de que el canciller Ricardo Patiño se reúna con Yulan Assange en la misión diplomática, el equipo de avanzada de la Cancillería detectó este micrófono, fabricado por una compañía británica. El dispositivo fue encontrado en esta caja que simulaba un cajetín, justamente en la oficina de la entonces embajadora Ana Albán. El primer mandatario denunció el año pasado el hackeo de sus cuentas. En esa acción fueron implicados el activista político Fernando Villavicencio y el exasambleísta Cleber Jiménez, quienes dieron a conocer información referida al caso Chevron. Han hackeado las cuentas, sobre todo de Twitter, en redes sociales de algunos ministros, la mía también, mandando Twitter falsos. En octubre de este año, en la cuenta personal de Twitter del ministro del Interior, José Serrano, apareció un mensaje en el que se anunciaba acciones legales internacionales por parte del Gobierno Nacional en caso de que Panamá otorgara asilo político al exasambleísta Galolara. Serrano aseguró que este tuit era un montaje, por lo que presentó una denuncia en la fiscalía. Lo propio ocurrió con las cuentas de la ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, con el ministro de Educación, Augusto Espinosa, y con el del canciller, Ricardo Patiño. José Luis Quinteros, Ecuador TV.